No te escapes de mis vellos, no te escapes de mis vellos, no te escapes de los vellos, te gustan los vellos, sí, te gustan los vellos, te gustan los vellos, sí, te gustan los vellos. Te haces un medio, te haces un medio. Sí, sí, te haces un medio. Hay que tener un medio, déjame. Qué guapa. A ver, un medio. Qué cara de amor, qué cara de amor, qué carita de amor. Un besito, besito, besito. Qué beso más bueno, qué beso más bueno, cómo te gustan los vellos. Un besito, un besito. Qué beso más terno, qué beso más terno. Y ahora, un besito, y cómo está en la casa. Otro así, grande. Cuál. Y no lo sé. Ay, 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 ay. Vamos. 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 Gracias.